Thomas Edison, del fracaso al éxito. La inspiradora historia del inventor. En el mundo de la innovación y la invención, hay un hombre que brilla con luz propia. Un hombre cuya determinación y perseverancia cambiaron para siempre el curso de la historia. Ese hombre es Thomas Edison. Imagina un mundo sin luz eléctrica, sin teléfonos, sin cine. Ahora, gracias al genio de Edison, esos sueños son una realidad. Pero su camino hacia el éxito estuvo lleno de desafíos y obstáculos que derrotarían a cualquiera. Desde una edad temprana, Edison mostró una pasión inquebrantable por la ciencia y la experimentación. Sin embargo, su viaje estuvo marcado por el fracaso. Con cada intento fallido, Edison no se desanimaba, sino que aprendía y perseveraba. El momento decisivo llegó cuando Edison inventó la bombilla eléctrica. Pero su éxito no fue instantáneo. Fueron necesarios miles de experimentos, miles de fracasos, antes de que finalmente alcanzara la luz. Exploremos un poco la historia inspiradora de Thomas Edison, un ejemplo de superación y éxito. Thomas Alva Edison, una mente prodigiosa destinada a dejar una huella indeleble en la historia, vino al mundo el 11 de febrero de 1847 en Milán, Ohio. Este pequeño pueblo, inmerso en la efervescencia de la revolución industrial, fue el escenario perfecto para el nacimiento de uno de los más grandes visionarios de todos los tiempos. Desde su más tierna infancia, Edison demostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Fascinado por la mecánica y la ciencia, pasaba horas desmontando objetos y examinando cada pieza con asombro y admiración. Su mente inquieta no conocía límites, y pronto comenzó a realizar experimentos en el sótano de la casa de su familia, convirtiendo el humilde espacio en un laboratorio improvisado donde exploraba los misterios de la naturaleza y la tecnología. Cada nuevo descubrimiento era motivo de celebración para el joven Edison, cuya sed de conocimiento parecía insaciable. Desde los primeros destellos de su genio creativo, quedó claro que este niño prodigio estaba destinado a dejar una marca indeleble en el mundo. Aunque su entorno era humilde y sus recursos limitados, su determinación y pasión por la experimentación lo llevarían a conquistar los corazones y mentes de millones en todo el mundo. Así, en el seno de una familia trabajadora y humilde, nació un soñador cuyas ideas brillantes iluminarían el mundo entero. El joven Thomas Edison, con su mente inquisitiva y su espíritu indomable, estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes inventores de todos los tiempos. Sin embargo, la infancia de Edison estuvo marcada por la adversidad desde una edad temprana. A los siete años, sufrió un accidente que dejó una profunda marca en su vida, una lesión que resultó en una sordera parcial. Este desafío físico no solo afectó su capacidad de comunicación, sino que también representó un obstáculo en su educación formal, enfrentándolo a dificultades adicionales en su proceso de aprendizaje. Frente a este desafío, la figura materna de Edison, Nancy Elliot, emergió como un pilar fundamental en su vida. Con amor y dedicación inquebrantables, ella se convirtió en su principal apoyo, alentándolo a seguir sus intereses y fomentando su amor por el aprendizaje. Fue su madre quien, a pesar de las dificultades, le infundió la confianza necesaria para perseguir sus sueños y desafiar los límites que la sociedad le imponía. Con solo 12 años, Thomas Edison ya estaba demostrando su ingenio y determinación para triunfar en tiempos de adversidad. Vendiendo periódicos en un tren durante la guerra de secesión, Edison no solo buscaba ganarse la vida, sino que también estaba buscando formas de hacer realidad sus ideas y contribuir al mundo que lo rodeaba. Durante esos años cruciales en los Estados Unidos, Edison presenció de primera mano los desafíos y las oportunidades que presentaba la época. La guerra civil dividió al país, y trajo consigo cambios radicales en la sociedad y la economía. Sin embargo, en medio de la turbulencia, Edison vio la oportunidad de aprender y crecer. Su experiencia vendiendo periódicos en un tren no solo le proporcionó ingresos, sino que también le permitió interactuar con una amplia gama de personas, y observar de cerca las realidades de la vida cotidiana. Estas experiencias tempranas moldearon su perspectiva del mundo, y alimentaron su deseo de innovar y mejorar las cosas a su alrededor. A lo largo de su vida, Edison nunca perdió su espíritu emprendedor, y su capacidad para encontrar soluciones creativas a los problemas. Su tiempo vendiendo periódicos durante la guerra de secesión fue solo el comienzo de una carrera marcada por la búsqueda constante de nuevas ideas y la determinación para convertirlas en realidad. Esta etapa inicial en la vida de Edison no solo ilustra su ingenio y determinación desde una edad temprana, sino que también destaca su capacidad para encontrar oportunidades en momentos de dificultad. Su experiencia en el tren durante la guerra de secesión sentó las bases para su futuro como inventor y empresario, preparándolo para enfrentar los desafíos y triunfar en un mundo en constante cambio. A lo largo de los años, Thomas Edison enfrentó innumerables fracasos y rechazos en su búsqueda incansable de innovación. Sin embargo, en lugar de desanimarse por los obstáculos, Edison los abrazó como oportunidades para aprender, crecer y avanzar. Su tenacidad era verdaderamente inquebrantable, su pasión inextinguible. Cada fracaso no era visto como un revés, sino como un paso más hacia el éxito. Edison comprendía profundamente que el camino hacia la innovación estaba pavimentado con fracasos y contratiempos. Cada experimento fallido, cada idea rechazada, solo servía para fortalecer su determinación y su resolución. En lugar de rendirse ante la adversidad, Edison se comprometía aún más con su trabajo. Analizaba meticulosamente cada error, buscando lecciones valiosas que pudiera aplicar en sus futuros proyectos. Para él, el fracaso no era una señal de derrota, sino un impulso para seguir adelante con renovada energía y creatividad. Su capacidad para perseverar a través de los desafíos más difíciles se convirtió en una de sus cualidades más distintivas. Edison no solo era un brillante inventor, sino también un ejemplo viviente de cómo la determinación y la pasión pueden superar incluso los obstáculos más formidables. Su legado no solo radica en las numerosas invenciones que revolucionaron el mundo, sino también en su actitud ante el fracaso. Edison nos enseñó que el verdadero éxito no viene sin esfuerzo, sino que requiere una voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando las probabilidades están en contra. Su vida y su obra continúan inspirando a generaciones de innovadores a nunca rendirse ante la adversidad, y a buscar siempre nuevas formas de hacer del mundo un lugar mejor. Y fue esa misma pasión ardiente la que impulsó a Thomas Edison hacia su más grande logro, la invención de la lámpara incandescente. A lo largo de años de incansable trabajo, enfrentando incontables pruebas y errores, Edison perseveró con una determinación inquebrantable. Con cada contratiempo, se aferraba aún más a su visión, convencido de que estaba destinado a iluminar el mundo de una manera que nunca antes se había visto. El camino hacia la creación de la lámpara incandescente fue largo y lleno de desafíos. Edison y su equipo se enfrentaron a una serie de obstáculos técnicos, desde encontrar el material adecuado para el filamento hasta desarrollar un diseño práctico y eficiente. Sin embargo, en lugar de verse abrumado por la magnitud del desafío, Edison lo abrazó con entusiasmo y dedicación implacable. A medida que avanzaban las investigaciones, cada intento fallido no hacía más que fortalecer la determinación de Edison. Cada obstáculo superado representaba un paso más hacia su objetivo final, proporcionar una fuente de luz confiable y económica que pudiera transformar la vida de millones de personas en todo el mundo. Finalmente, después de innumerables horas de trabajo y experimentación, Edison y su equipo lograron un avance histórico, el desarrollo de una lámpara incandescente viable y práctica. Su invento no solo iluminó literalmente el mundo, sino que también inauguró una nueva era de iluminación eléctrica que cambió para siempre la forma en que vivimos y trabajamos. El éxito de la lámpara incandescente no solo fue el resultado de la genialidad técnica de Edison, sino también de su inquebrantable determinación y su fe inquebrantable en su visión. Su legado perdura como un recordatorio inspirador de los extraordinarios logros que pueden surgir cuando se combina la pasión, la perseverancia y el ingenio creativo. Hoy, el legado de Thomas Edison trasciende el tiempo, y vive en cada luz que ilumina nuestras vidas, en cada avance tecnológico que disfrutamos. Su historia es más que la crónica de un brillante inventor, es un recordatorio perdurable de que incluso en los momentos más oscuros, la perseverancia y la determinación pueden guiarnos hacia grandes alturas. A través de su incansable búsqueda de soluciones innovadoras, Edison no solo transformó la forma en que vivimos, sino que también encendió una chispa de inspiración que continúa brillando en la mente de cada persona que se esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor. Su legado nos enseña que el camino hacia el éxito está pavimentado con desafíos y fracasos, pero también con oportunidades para aprender y crecer. Edison enfrentó numerosos obstáculos en su vida, pero nunca se rindió ante la adversidad. En cambio, utilizó cada contratiempo como un trampolín para alcanzar nuevas alturas. Su ejemplo nos inspira a perseverar en nuestros propios desafíos, a seguir adelante, incluso, cuando parezca imposible. Nos enseña que el verdadero éxito no se mide por la ausencia de obstáculos, sino por la capacidad para superarlos con determinación y coraje. En un mundo que a menudo parece oscuro y desalentador, el legado de Thomas Edison brilla como un faro de esperanza e inspiración. Nos recuerda que, con trabajo arduo y dedicación podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas más preciadas. Su historia perdura como un recordatorio eterno de que, en última instancia, somos los arquitectos de nuestro propio destino y que, con la suficiente determinación, podemos iluminar incluso los momentos más oscuros de nuestras vidas. A través de años de arduo trabajo y dedicación incansable, Edison trazó un camino hacia el éxito, basado en la prueba y el error, la experimentación y la innovación constante. Su enfoque implacable hacia la resolución de problemas lo llevó a desarrollar algunas de las invenciones más revolucionarias de la historia. Desde la lámpara incandescente, hasta el fonógrafo y mucho más. La historia de Edison es un recordatorio inspirador de que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un compromiso inquebrantable y una pasión ardiente por hacer una diferencia en el mundo. Su legado perdura como un faro de esperanza para todos aquellos que buscan dejar una huella duradera en la historia, a través de la innovación y el esfuerzo incansable. Finalmente, te dejaré con una reflexión para que la analices y la pongas en práctica en tu vida. Cuando Thomas Edison desarrolló la bombilla, no tuvo éxito en su primer intento. De hecho, llevó a cabo una serie de más de mil experimentos. En un momento dado, uno de sus colaboradores le preguntó por qué continuaba perseverando en el proyecto de construir una bombilla, considerando que tras más de mil intentos no había tenido éxito. Edison respondió con determinación, no son fracasos, he descubierto mil maneras de cómo no construir una bombilla. Así es que recuerda, cuando fracases en algo que emprendas, no te desanimes, todo es un aprendizaje y si sigues con firmeza y entusiasmo, en algún momento encontrarás la luz que te lleve al éxito. A lo largo de su vida, Thomas Edison demostró una y otra vez, que la perseverancia y la determinación son fundamentales para alcanzar el éxito. Enfrentó innumerables obstáculos y experimentó fracasos, pero nunca perdió de vista su objetivo fundamental, mejorar el mundo a través de la innovación. Edison entendió que el camino hacia el éxito estaba lleno de dificultades y contratiempos, pero se negó a ser desalentado por ellos. En lugar de rendirse ante los desafíos, los usó como oportunidades para aprender y crecer, cada fracaso, sólo servía para fortalecer su determinación y su resolución de seguir adelante.